¡Despiérdate! Lo siento, ese fue el trato. ¿Está claro? No ha habido ni habrá quien le gané al mago de Santana. Turdo no ha perdido con nadie. Hasta que le llegue el día. A ver, te díganlo. Se lo trae. Nosotros vamos a hacer tus guardaespaldas, para que nada te pase. El zurdo me va a ayudar a salir de este maldito lugar. Con el zurdo vamos a tener un campeón en buena aventura. ¿Usted cree? Si ahora le va a apostar todo al zurdo. El terreno de juego es circular. El primer jugador debe intentar acercarse al centro del círculo, para dificultar el disparo del siguiente jugador, que intentará golpear la canica de éste y quedar a una distancia igual o menor de una cuarta. En tal caso, la canica golpeada fue una parte de una nueva colección.